Ocurrió un accidente de tránsito y acá nuevamente tenemos que mencionar algunos factores que incidieron aparentemente. El exceso en la velocidad, por otro lado la imprudencia y la pista mojada. Fíjense, en estas condiciones quedó este vehículo. Afortunadamente las víctimas quedaron solamente con lesiones leves. Hoy pueden contar la historia. La causa sería la imprudencia, la velocidad. Según los jóvenes, ellos salieron de Salto Cristal. Estaban ya con dirección a la capital, pero a la altura de la ciudad de Acai es que se produjo este accidente. La conductora, Stephanie Vargas, y su acompañante se encuentran estables, mientras que el vehículo quedará a disposición de la fiscalía. Hace un manifiesto, el acompañante estaba viniendo del Salto Cristal rayoso. Esto, en el momento del accidente estaba lloviendo. Y estaba lloviendo, no tanto, pero la pista estaba mojada cuando eso. Ya, aparentemente mucha velocidad por los rastros que quedó también. Y según los rastros, aparentemente venía en alta velocidad. Por suerte no le pasó nada a la conductora, quien ya se encuentra en el hospital que está recuperando de a poco. Y según la médica de guardia, Sonia Benítez, por el momento no será trasladada a ningún otro centro asistencial. Sonia Benítez, petición morpido de la inscription. Sonia Benítez, a la cubedrada de la historia.